Hola a todas, hola a todos, hoy un programa diferente y es que aquí no se ha oído hoy ninguna intro ni las musiquitas típicas que empezamos siempre antes de empezar un podcast hoy es programa diferente, programa diferente, muy buenas Serri, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Programa diferente, ¿por qué Serri? Pues porque estamos de celebración, ¿no? Sí, de celebración, sí, cinco años, ¿eh? ¿Quién iba a decirlo que llegaremos hasta aquí cinco años en YouTube? Cuatro y pico más o menos aquí en podcast, más o menos es quinta temporada, pero bueno Cuatro y medio aproximadamente Y vaya tela, ¿no? Cómo ha pasado todo el tiempo, ¿eh? Sí, me parece mentira que una cosa que surgió haciendo un café entre tú y yo Que ahora incidiremos en eso Sí, incidiremos en eso Pues mira, al final acaba siendo un camino que de momento lleva unos cinco años y muy contentos con la progresión, con toda la gente que hemos conocido Y nada, la verdad es que muy agradecido Bueno, si hoy va a ser un programa diferente Ya habéis visto que ha empezado diferente, ¿no? Que es lo que tocaba Si hoy queréis oír cosas de videojuegos Pues hoy hablaremos poco de videojuegos Y será un programa medio entrevista a ti Que tú no sabes nada Ya, ya me has dicho que tenías preguntas Y yo, la verdad, no me he preparado nada Pero bueno, porque En parte esto tiene sentido gracias a ti Porque fuiste el creador de la idea Y fui la primera persona que pensó en hacer esto Entonces, pues por eso voy a hacerte la entrevista a ti Porque me gustaría saber qué opinas, ¿no? Qué piensas Y bueno, aparte de eso Hay cosas que a lo mejor yo no las sé Y tú ahora las sueltas aquí libremente Y eso siempre... Pues es importante que no sepas nada de lo que te voy a preguntar también Porque así es todo más natural Vale, vale Sí, yo veo que te está cerrando la libreta aquí Bueno, la libreta no Porque tengo... Esto, bueno, es hablar un poco del pasado Y un poco también del futuro, ¿no? Del racón del yo Tanto en podcast como en sí En canal de YouTube, ¿no? Antes de todo Quería hacerte una pregunta ¿Qué te está pasando en el pinball? Que no Hay puntuaciones muy altas Y yo, la verdad No se me da bien Los gatillos, tío No... Bueno, todo esto viene porque hemos organizado un mini torneo Nada de 10 días Del pinball FX3 En Xbox One Y series X y S Y bueno, lo hemos organizado así un poco rápido Entre gente que quisiera participar y todo Somos 10 O sea que, bueno, nada mal No está mal Nada mal Y bueno, hay unas puntuaciones que, claro Aquí, Sergi y yo, veníamos de... Oh, qué guay, ¿no? Hemos hecho 6, 7 millones Sí En mi caso, un poco más Y claro, cuando hemos visto las... Yo he hecho 9 y pico, ¿eh? 9 y pico Bueno, yo tengo 15 Muy bien No está mal, ¿eh? Y claro, aquí hemos empezado a ver las puntuaciones que está haciendo la gente Y 200 millones Ciento y pico Bueno, digo, ¿esto qué pasa, tío? No puede ser, ¿no? A todo esto A todo esto Quisiera decir que si hay alguien que quiera participar En la descripción de este... De este audio De este programa Encontraréis un tuit, ¿no? Que ahí pone todas las bases y todo Por si alguien quiere participar Hay tiempo hasta el día 26 Es muy fácil Es gratis Y algún premio habrá para que quede primero Pero vaya, que con 200 millones ya puede... Pero bueno, ni que sea... El que entre ya puede estar horas jugando No, pero bueno, ya que sea ni medalla plata, bronce O estar a media tabla Ya es como algo importante, ¿no? Sí, sí No quedar último Sí, hay el pique ese de no quedar también último Y bueno, pues... Y pasarlo bien Que sobre todo disfrutar Que es lo que mola, ¿no? De los videojuegos disfrutar Por supuesto Y eso es lo que creo yo que fue una de las partes importantes, ¿no? De hacer este canal De disfrutar Pues sí Supongo que sí, ¿no? Era pues... Supongo No, era... Era pues disfrutar Mientras compartíamos nuestro hobby Nuestro hobby común Porque cada uno evidentemente también tiene los suyos Pero hobby común Y muy importante en nuestra vida Que han sido los videojuegos Desde bien chiquitos Bien pequeñitos Pues tuvimos consola Y siempre ha habido La asociación Al menos para mí Supongo que tú estarás igual Yo asocio los videojuegos A estar contigo también jugando, ¿no? Entonces yo Para mí es... El ocio de los videojuegos es compartido Entonces, pues... Igual que los videojuegos lo compartíamos Pues el canal Algo relacionado con los videojuegos Teníamos que compartirlo los dos Es mi punto de vista No, no, claro, claro Por eso te lo propuse Dije, bueno Tenemos que hacer algo los dos Entonces ya me has... Ya has contestado casi a la primera pregunta Porque te iba a hacer la entrevista Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿Qué te dio por pensar en hacer un canal Y decírmelo a mí? Bueno, pues mira, ya lo sabes Claro, yo estaba en esa época Hace bastantes años Yo consumía... No es que consumiera mucho YouTube Pero tenía mis canales predilectos, ¿no? Y siempre había los mismos Tampoco había tantos, ¿no? Como ahora Tú siempre mencionabas muchas veces Yo no era consumidor de YouTube Tengo que reconocerlo Tú decías Slóbulus, Slóbulus, Slóbulus Sí, sí, la verdad Yo desde hace muchos años Más de los cinco de estos O sea, Slóbulus Lo sigo desde 2012 2012 O así 2012-2013 Que... Llevaba poco, ¿eh? Llevaba... Tenía, no sé Bueno, tenía suscriptores Para esa época No sé Tendría unos 10.000 O así Bueno, no llegaba a 10.000, creo Y lo vi Pues en un vídeo de... De cinco razones Para comprarte una Dreamcast Y como ya estábamos obsesionados Exacto Y en esa época fue cuando Estaba buscando la información ¿No? Porque dije Bueno, mira Ya tenía sueldo decente Ya podía hacerme un poco Con cosas Sueldo decente en España, ¿eh? Decente para tener Veintipocos años que tenía en esa época Entonces, pues, bueno Fue la época que quise empezar un poco A recuperar todo lo que tenía O a pillar todo lo que quería tener En este caso la Dreamcast Entonces empecé Lo descubrí por ese vídeo Y me enganché a esos vídeos Y fui... También, claro Veía su otro canal Que era Generación Actual Cuando los... O sea, Sel y Slow Los estaban juntos Haciendo los programas semanales Que yo me acuerdo de eso Yo los veía tú los domingos, ¿eh? Se te hace raro verlos Separados Ahora no No, los he visto más separados Que juntos ya Llevan más años separados Que juntos Entonces... Pero claro Sí que al principio Se me hacía raro Porque yo cada domingo Tenía cita En el canal de Generación Actual Para ver... Creo que era de Generación Actual Para ver el... Es como las noticias De la semana, ¿no? Era como un informe semanal Un informe semanal Que lo hacía en el domingo A la noche Exacto Pues él lo... Yo me lo veía el domingo por la mañana Antes de comer Me lo veía Es como... Como bricomanía Pues me lo ponía Slow Blues y Sassel Y... Y todos los domingos Pues me lo miraba antes de comer Entonces era... Pues no sé Me gustaba mucho Los vídeos de Slow Blues Me gustaban mucho Y me sigue gustando Sigo viéndolo, ¿eh? La verdad Que tengo que reconocerlo Y lo sigo viendo De uno sí y de otro no Evidentemente Yo soy Team Slow Blues Eh... No sé Creo que el auténtico... No sé por qué estoy hablando Del ahora mismo Pero bueno Cuando estamos hablando Del Ragón del Jock Pero creo que el auténtico... Referente, ¿no? En el retro... En los videojuegos retro En España En YouTube Es él Es él Pero no porque es el que más sabe No es él... No, para nada Pero es el que dio visibilidad Yo creo que muchos canales Yo creo que muchos canales Le deben muchísimo a Slow Blues Pero por el tema de la visibilidad No porque se va más que nadie Por supuesto que no Y hay gente que no tiene canales Ni nada Ni redes sociales Y entiende un montón No tienes que tener un canal Como para divulgar algo Pero bueno Hoy en día parece que si no tengas un canal O no tengas un... No tienes ni idea, ¿no? No tienes ni idea de videojuegos No tienes ni idea, ¿no? Bueno, ya empiezas aquí a liarla ya Antes de empezar la entrevista casi Que es el crítico Entonces, pues... Bueno, yo le debo muchísimo a Slow Blues Y seguramente mucha gente más también Entonces, pues para mí es un... Básicamente fue tu influencia, ¿no? Sí, él y otro que conocerás también Que también vimos muchos vídeos Es Metal Jesus O sea, que es americano Pues lo... Metal Jesus lo vi No sé, supongo que hay recomendaciones de YouTube A raíz de ver muchos Slow Blues Pues sí Me salió Y dije, ostras, en inglés Dije, pero bueno, voy a verlo Y sí, sí Me encantaban sus vídeos Me encantaban sus colaboraciones Que hacía con más gente Porque siempre traía a alguien Tiene como colaboradores o amigos, ¿no? Son amigos Y cada uno es experto en diferentes consolas Entonces es como que, joder, tío Ocupa todo Todo lo que es el mundo de los videojuegos Lo ocupa en un canal Porque siempre tiene gente que controla De una o de otra Entonces me pareció... Me hizo gracia porque Primero que se expresa muy bien Se nota la pasión que tiene Él y sus colaboradores Pero es que además Es que es eso Es entretenido Porque habla de todas las generaciones Todas las consolas Y siempre hay alguien que controla Entonces pues es una fuente De sabiduría ese canal Que a mí me gustó mucho Y aprendí muchísimo también Aunque estaba en inglés Se entiende bastante bien Y pues conocí muchas cosas Gracias a Metal Jesus Y sobre todo también Gracias a Slow Blues, claro Entonces fuiste a buscarme a mí, ¿no? Sí, entonces haciendo un café Dije, tío Que tú ya lo veías Slow Blues en ese momento Sí, pero claro Yo no tenía esa programación especial Cada domingo de informes En ese momento ya no Ya no estaban juntos Pero sí, me acuerdo Que sí que miramos Metal Jesus También los dos Sí, pero ya te digo Yo no era muy asiduo A ver programas No, tú no La verdad que no Yo sí Fue a través de ti O sea, a raíz de lo que me dijiste Que empecé a indagar por YouTube Ah, a ver, ¿qué es esto? Porque yo estaba en otros temas Básicamente Era una época que había dejado La política hace poco Y estaba como en plan Desintoxicación total En plan, ¿sabes? En plan, yo estaba Me había hecho como una esfera A mí mismo Y no quiero saber nada de nada Entonces tú viniste aquí Pues a salvarme la vida O a abrir la esfera esa A decir, oye, mira Que vamos a montar un canal Sí, sí Y dije, bueno No, te lo propuse Dije, bueno, ¿qué te parece? Sí, yo qué sé Contamos nuestras experiencias De pequeños Y actualmente Porque seguimos jugando evidentemente Y dijimos, oye Vamos a hablar aquí de De videojuegos, ¿no? Y pues así empezó todo En casa de nuestros padres O sea, en el comedor En ese sofá Toda oscura Que parecía eso otra cosa Una Snuff Movie Una Snuff Movie total Digo, me han acabado de enseñar este juego Y van a asesinar a alguien No, no La gente yo pensaba Que diría Estos están pidiendo un rescate Por los videojuegos, ¿no? Que había en la mesa Y no sé Al final empezó así Y poco a poco Pues... Pues para adelante Cosa, Sergi ¿Qué idea tenías pensada Sí? Para hacer al principio Porque, claro Tú eso de montar un canal Claro, era la idea y tal Yo no sabía hacer nada O sea, yo te... Yo, pues Hablar de videojuegos Tengo que reconocer Que desde que estoy haciendo Lo del canal Y podcast y todo Y he aprendido un montón Claro, claro Yo también Yo solo jugaba Y ya está Claro, claro Leía informes Y bueno Análisis Análisis y todo Pero... Eso de divulgarlo Pues básicamente No hacían nada de eso Entonces, ¿qué idea tenías al principio? ¿Qué es lo que querías hacer tú? Porque no me acuerdo Que es lo que me comentaste Pues mi idea principal Era compartir un poco Pues experiencias Como hermanos jugadores ¿No? Ya Eso sí que es lo que me encanta Claro, en cuanto a Hablar del pasado ¿No? En ese momento Pues era más que nada Experiencias como jugadores Los dos de las consolas Que hemos tenido Evidentemente O de lo que quería haber tenido Porque había bastantes Que quería Como Dreamcast Que ya por cierto Años después Estoy satisfecho Con lo que he jugado A Dreamcast Ya Y sigo jugando Y eso Y pues los juegos Que estamos jugando En ese momento ¿No? Y los que seguíamos jugando Durante el tiempo Entonces Pues es un poco Lo que estamos haciendo Ahora mismo Es hablar De lo que estamos jugando De cosas actuales Pero además Sin dejar el De lado El apartado retro Que cada vez Es más retro Y nada Y hablar de nuestras experiencias O cosas que hemos aprendido Con los años Evidentemente O juegos que hemos descubierto Porque esto Es infinito Prácticamente Es finito Pero siempre hay juegos Que puedes descubrir Es que a mí me gusta La frase de Nadie nace sabido Exacto Por supuesto Pero parece que ahora Actualmente no es No Cuesta Cuesta En un mundo donde A esa sociedad Por desgracia Pues Siempre Tienes que destacar Siempre tienes que competir Por ser el mejor Hay mucha gente Que se ha educado así Entonces Me parece esto Muy bochevique No Es así Pero no Que me parece muy bien Es así Ya que estamos Venga Divulgar cosas Entonces pues El El tener un canal de Youtube Una exposición social Por decirlo de una manera Sea en Youtube Sea en cualquier red social Y Reconocer No tienes ni idea De algo Cuando tienes un canal O una página Dedicada A este algo Pues cuesta No está bien visto No No está bien visto Porque claro Hay mucha crítica Y la gente tiene miedo A que lo critiquen Es evidente Te vas a fijar Y nosotros lo hemos recibido Por supuesto Decir Públicamente No creo que no conozco a nadie Que tenga un canal de Youtube Que no haya recibido Hostia Ya 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 Si lo sé Pero ostras Las hemos tenido Porque reconocer Públicamente Yo no he jugado A casi ningún RPG Si si Es como Pero que dices Y el primero que te insulto Fui yo No pero Cuesta mucho Reconocer cosas Como que mira Pues yo Señores Yo he estado controlando Una toca en mi vida O este juego No he tocado un Zelda En mi vida No Yo he tocado uno Dos O sea Ya está Y no pasa nada Entonces No significa que no sepas De videojuegos Sino que no sabes de Zelda Es algo que tengo que reconocer Yo y así Y bueno Y como es programa especial Y es un poco Abrirse un poco Y explicar cosas Que a mi me cohibía Decir ciertas cosas En esa época Claro Porque dices Es que si no hablas de Zelda No hablas de Mario No hablas de De cosas que no has tocado Como lo justificas O como lo Lo tapas ¿No? Un poco Porque claro Que te vas a poner a hablar De lo que jugábamos Que si Que jugábamos un montón de cosas Pero Quizás algunas No están tan en el top De la escenografía De los videojuegos ¿No? Si claro Porque no es lo mismo decir Que has jugado una Link to the Past Que a un Gran Turismo ¿No? Ya Es decir Cuando realmente Hay más gente Que ha jugado un Gran Turismo Que a un Link to the Past Mira es que Claro es como decirle Yo como cuento a esta gente Que a mi me gusta jugar A Alien Trilogy En esa época A Croc A Tom Rider Y todo esto Cuando Bueno no tenían en esa época La Nintendo Y no había jugado A ciertas cosas O ahora Ninguna consola de Nintendo Teníamos O sea La Game Boy El Play 1 El Play 1 Y Game Boy ¿No? Y no jugar ahora mismo A juegos Pues eso Que tienen tanto renombre ¿No? Que son los típicos Que todo el mundo juega Y decirte Pues mira Yo estoy jugando aquí ahora A 14 Walking Simulators ¿Sabes? En plan Es algo que me cohibía La verdad Tengo que reconocerlo Y yo te lo decía mucho Y no sé si decirlo O no decirlo Porque claro La gente se va a pensar Que estamos locos O que vuestros no juegan No pero al final Lo suples Hablando de lo que si juegas Que al final es Yo al menos Soy partidario siempre Pero no solo en los videojuegos Sino en todos los ámbitos De la vida Es yo cuando no sé De un tema Me callo y escucho Y cuando sé Pues hablo No por creerme mejor Sino que cuando puedo hablar Porque bueno Tengo Creo yo No se trata de aportar Cuando sabes algo Exacto Entonces yo por ejemplo En cosas que he jugado Consolas que he tocado mucho Pues oye Pues puedo hablar Puedo decir Bueno mira Esta es mi experiencia con esto Si he acertado Es la mía Es mi opinión Pero cuando hay consolas Que no he tocado O sagas que no he tocado Pues oye Yo lo siento Pero yo Prefiero escuchar Y informarme de algo Que no he tocado Por eso también La idea de los debates Que hacemos en Los directos Perdón Que hacemos en Youtube Es un poco eso La interacción con la gente Y que siempre Hay alguien Que sabe más que nosotros De algún tema que hablemos Entonces pues al final Todos aprendemos ahí El racón del joke Yo lo englobaría En un canal Mira Un canal educativo Fíjate Porque No 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 Todo lo contrario O sea porque Tú Hablas de lo que sabes Y la gente Al interactuar Como bien has dicho Habla de lo que sabe Y al final Acabas aprendiendo De todo el mundo Por eso decía De la palabra educativo No de que yo vengo aquí A explícate A dar un profesor gamer No Me refiero a Ya me entiendes Que se va Transmitiendo la información De unos a otros Y es como Ostras Tú estás haciendo un directo Y estás aprendiendo Un montón de cosas Ya no solo de ti mismo Porque va a ser Ostras pues mira Esto pues mira Lo he aprendido Porque lo dijo tal persona O lo he jugado Y me ha gustado Porque tal Sino que los demás También te escuchan Y ostras pues sabes En plan Mola Compartir información Y por eso digo De un canal educativo Si Y hay una cosa más Que por ejemplo Yo me acuerdo Que cuando empezamos Yo pensé Y creo que te lo dije Ostras Es que si viniera alguien Y me dice Mira Yo he jugado este juego Gracias a ti Porque lo comentaste Y no lo conocía Y me ha encantado Gracias O sea Como un gracias Porque a mi me pasó mucho Con Sloglos y Metal Jesus Yo jugué juegos Que no conocía Gracias a ellos Y se lo agradecí No en persona evidentemente Ah Le veías de mensaje A Metal Jesus En plan Hey Hey tío Gracias Thanks No pero Tío gracias Thanks No problem Entonces le dije No le dije nada Quiero decir Yo agradezco mucho Estos canales Porque he descubierto Muchas cosas Que no sabía O juegos que no conocía Y me ha encantado Pero Pues entonces Yo pensaba Mira Si esto sirve Para que alguien Me venga Y me diga eso Y yo joder Yo ya estaré más satisfecho Que nadie Por suerte Me pasó Me he pasado varias veces Y pues estoy Estoy contento con esto Al final Lo que quería O sea Como mucho Era eso Dice bueno mira Comparto experiencias Y si alguien Pasa esto Pues joder tío Seré muy feliz Y pasó 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 rápido Y ha pasado muchas veces Entonces yo evidentemente También he aprendido Mucho de la gente Que se pasa por el canal Y de otros canales Compañeros Y se lo he agradecido Evidentemente Por eso yo creo Que al final Es aprender Todos de todos Y hacer una Pequeña gran comunidad Y al final es eso Se puede decir Que estoy satisfecho Con esto Al menos 5 años después Porque han pasado 5 años ¿Es esto lo que querías En Youtube Y en Podcast? Si y no O sea Uy Si y no Hay que ser sinceros Si 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 como lo que estamos Haciendo ahora Si ahora mismo Estoy contento Con el contenido Que hacemos Siempre se podían Mejorar las cosas Evidentemente Se pueden hacer Cosas diferentes Pero al final Era lo que quería Era un formato Coloquial Es como que Para pasar el rato Nada muy serio Nada profesional O sea Que a ver Ya me entiendes Nada de creerme Aquí el puto amo Me refiero Y así en plan Colegueo Dejarlo así Y si hay épocas Que no me han gustado Por diferentes temáticas Que tocábamos O diferentes tipos De vídeo que hacíamos Tema Compras y tal No se hago Luego hay una pregunta De esto Que puedes hablar Bueno Vale Tema de esto Pues a mi No estaba cómodo Porque era como El afán De enseñar Y es como que No estaba de acuerdo Pero probablemente Te gusta la cosa Ya como Ha ido evolucionando Por supuesto Por supuesto Me gusta Como ha ido evolucionando Me gusta el momento En que estamos Me gustan los directos Me gustan los podcasts Como los tratamos Los temas que tocamos Que tengamos secciones Para criticar un poco Para desahogarnos No se Me gustan No a mi también Ahora el rumbo Que ha ido tomando todo Tanto en podcast Como en youtube Es el que más Creo yo que me convence Evidentemente hay muchas cosas Que hay que mejorar Y muchas cosas Que tengo en la mente Porque tu fuiste El que iniciaste la idea Y yo las propuestas Yo solo tiro la idea Y te la tiro Y luego que el arquitecto Diseña Fábrica Haz la magia La fábrica Tengo ideas Tengo ideas Para el canal Tengo ideas Para el podcast Porque yo creo Que soy de los que Piensa que hay que renovarse Para que esto funcione Hay que ir renovándose Y Y algunas de esas Todavía no sé Cómo hacerlas Será por inexperiencia Evidentemente Por falta de Artes tecnológicas Tuyas y mías Porque lamentablemente Somos lamentables O sea Mientras que todo el mundo Hace funcionar el OBS Fácilmente Tú y yo Ni lo hemos tocado No, no lo he probado La verdad Igual es fácil Cuando acabe este podcast Debería de bajarlo ya Y claro Estoy aquí Que me da vergüenza ajena Decir que Es que Tengo que pedir perdón A gente como Bitmania Que iba diciéndole Oye Que vamos a bajar el OBS Para hacer programas Hay que hacer alguno Alguno no Algunos Algunos Y todavía no le he dicho nada ¿Sabes? Y es en plan Ostras Es que tengo que meterme ya con esto Porque Con el OBS Creo que Algunas ideas Que tengo en mente Muy diferentes A lo que existe hoy en día En Youtube Sí, sí, sí La fábrica funciona Eso dicen todos Realmente lo digo Ya, pero Pero es la diferencia La diferencia es que lo dicen todos No lo he dicho yo Bueno, bueno Madre mía Deja de hablar la mierda Qué broma, hombre Tengo ideas Que creo que pueden No funcionar Porque al final Hacemos ideas Y no funcionan casi ninguna Pero Pero Sí que pueden aportar algo Y yo Si estoy todavía Aquí en podcast o Youtube Es porque creo que puedo aportar algo El día que no Vea que no puedo aportar nada más Ni que sea lo sea Aportar entretenimiento Aportar Y que te aporte a ti Evidentemente Y que te aporte, claro Yo también lo pienso como que me aporte a mí Pues si no me aporte a mí No O sea, lo hago yo y tú Venga, hasta luego No, o sea, me tiene que gustar No, pero Tengo varias ideas Que ya te las he comentado alguna vez De mejorar los directos Porque a mí me refiero a nosotros Ya, ya, ya De mejorar los directos Hacerlos más interactivos Más Sí, sí Que pueda entrar gente En un mismo directo Poner la cámara en un mismo directo Y pum O hablar ¿Sabes? En plan Eso quiero hacerlo Porque creo que se generan buenos debates Que se han ido generando en el chat Y que por no tener estas herramientas No podemos decir Hostia, pásate un momento Que hablamos de este tema Claro, claro Yo creo que esto ayudaría bastante Y le daría otro enfoque al canal Que es muy interesante, la verdad Y eso es una de las cosas Que tengo que estudiar Bueno, seguimos Porque esto Hay algunas preguntas que tenga, ¿eh? Vale ¿Qué vídeos o secciones Te han gustado más hacer Durante estos cinco años? Vale ¿Vídeos o secciones? ¿Puede ser tanto de YouTube Como de podcast en sí? Vale En general A ver, a mí todo que es recomendar No cuenta TikTok Que llevamos cuatro vídeos Vale Sí, mejor no hablar de eso Me gusta No os paséis por TikTok, por favor Me gusta El tema de recomendaciones Me gusta mucho Entonces, todo lo que es Sobre todo porque hablas de juegos Que has tocado mucho Entonces, yo me siento A ver Yo me siento muy cómodo Hablando de lo que he tocado Por eso procuro siempre hablar De lo que he tocado Entonces Y siempre que hablo de algo que no O no lo suficiente Lo digo Por si acaso Porque evidentemente Me puedo equivocar Y se va a notar Que no lo he jugado Entonces, si quieres decir No, porque esto es total No, yo digo Mira, yo esto lo he jugado Tantas horas O esto lo he probado solo O esto no lo he tocado Entonces Hay que ser sincero Entonces yo Las recomendaciones Como suelen ser Son siempre Juegos que he jugado De internet Si no, no lo recomendaría Pues me siento muy cómodo Y me gusta mucho Porque Puedo hablar Muy distendido De todo lo que O mi experiencia Con estos juegos O con estas consolas O con lo que sea Me gusta mucho El tema de recomendaciones Me gusta mucho El tema de De hablar de experiencias Directamente O sea No algo enfocado Sino que hablar de Mira, pues Recuerdo Ese verano No sé Es algo tan familiar Que se me hace muy ameno De hablar Es como hablando Entre nosotros O con colegas Pues lo mismo Hablando con vosotros Me gustó mucho Lo de En busca de la polibius Me gustó mucho Esa sección La verdad Hay que reconocerla Una idea de olla Pero que estuvo bien Estuvo gracioso Estuvo gracioso Porque hubo un día Hace unos meses Que me miré todos los Te los miraste todos Me los vi O casi todos Y dije Hostia tío Que locura Que guapos Estaban muy divertidos Yo de esa sección De en busca de la polibius Habría alguno que lo quitaría O sea Sabes En plan de los ocho Hay alguno que sobra Hay alguno que sobra Pero hay algunos que están muy bien Hay algunos que dicen Hostia como se nos ocurrió esto Hay alguno que La Andorra por ejemplo Me acuerdo que La Andorra está bien Fue muy buena La 51 La 51 Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien También tema Bueno claro Secciones Me acuerdo La de Lo que Fue la El precursor A los debates De Youtube El sofá Me encantaba Porque era Una cámara Tú y yo hablando De algún tema En un sofá Y rajando O sea Rajando Pero tenían Pero sí Entre camillas A ver Con sentido Era un cambio Un poco de paradigma Del canal Porque siempre nos veían La gente un poco Bueno son los tranquilitos Estos que te hablan Y te hacen gracia A pasar algo Y a mucho más serio Vengo a criticarte aquí Ciertas actitudes O ciertas cosas Que están pasando Desde un punto de vista Súper constructivo Evidentemente Sin insultar Evidentemente Pero claro Y Algún insulto me salió Creo Sí, sí Varios Pero sí De forma Constructiva Sí, porque la frase Esa mítica De una paliza te mereces Aún ha quedado por ahí Que se va resonando Sí Pero a nadie iba en concreto No, no, claro A un tipo de comportamiento Era esa frase Sí, esa me gustó mucho Que fue lo que al final Llegó a los debates A los directos ¿No? Fue como el cambio Ahí fue el punto de inflexión Fue un punto de inflexión Interesante Porque fue la mezcla Entre podcast Y vídeo ¿No? Ya Porque tirábamos siempre Por uno o por otro ¿No? Pero al final fue la mezcla Una mezcla perfecta Al menos para nosotros Perdona Estoy por hacer un remember De descargarme El del carnet gamer Y subirlo aquí a podcast El carnet gamer Estaría guapo Estaría guapo ¿Lo subo a podcast? Si se escucha bien Sí, claro Ya lo probaré A ver si se escucha bien Y lo subo aquí en podcast Como remember Estaría guapo El programa de remember El carnet podcast A ver cómo ha cambiado Desde el carnet gamer El carnet gamer ¿Qué he dicho yo? El carnet podcast El carnet podcast No el carnet gamer Eso Carnet gamer podcast Vale Seguimos Sí ¿Hay alguna sección O vídeo Que hayas hecho O programa Que te arrepientas De haberlo hecho? A ver Ya lo he dicho antes Los de compras Y Los de compras La gran mayoría Me arrepiento Porque Sobre todo Los primeros Luego Los que vienen A partir de Dos años O tres Hacia aquí Bien Porque Han sido siempre Porque Me apetecía hacerlos Y porque Quedan como una recomendación Claro Porque Oye Ha sido más Mira Porque Ha sido uno al año O uno cada seis meses Porque mira Me he hecho una ruta Con no sé quién Y hemos pillado esto Y por qué no decirlo ¿No? Porque Como he dicho muchas veces Comprar juegos Es parte del hobby Si no tiene que ser un tabú Ni una cosa Ni una otra No O sea A ver Está claro que está muy bien ¿No? Porque también sirve como recomendación Y Y es algo A mí me gusta Está bien verlos Y la gente le gusta ¿No? Lo que me gusta Lo que no me gusta Son las compras compulsivas O comprar cada semana Y enseñarlo todo O el afán de comprar Solo por enseñarlo en el canal Y ya está Y luego olvidarte de ello ¿No? Que es lícito hacerlo Pero a nosotros no nos gustaba Yo digo a mí No me gusta No, no, no No me gusta a mí Para mí Para hacerlo yo Entonces pues Sí que había No era así realmente Pero parecía un afán ahí De comprar cosas Solo por enseñarlas ¿No? Entonces Que no era así Como repito No, porque al final Ibas haciendo vídeos No era cada semana No, no, no Claro Y de las rutas Claro, eran otras épocas Donde ibas a dar la vuelta Y te conseguías 20 cosas por 5 euros También es cierto Era en buena época también Pero no estaba del todo cómodo Porque al final Hablabas de juegos Hablabas de juegos Y de precios Más que de La recomendación en sí Sí, claro Y hablas de juegos Que no has tocado aún Porque te los acabas de comprar Como mucho Uno de ellos Lo estabas jugando ¿No? Entonces Prefería hablar de cosas Que sí que había tocado O que estaba tocando en ese momento Que todo el rato Juegos que no Entonces a mí No me gustaba del todo Y la incomodidad De que te venga alguien Y te diga ¿Qué tal el juego? Claro No me siento cómodo Entonces No quedaba bien A mí no me gustaba Esa sección Por eso quedó eliminada Sí, sí Después de un debate Que tuvimos tú y yo Sí Porque se llama El racún del joke El canal Es el racún El rincón del juego No el racún De las compras Exacto Y no ligaba bien Con el nombre del canal Ni de lo que queríamos transmitir Después de ir haciendo No era de esto Que luego puedes hacer Un vídeo de compras Sí, los hemos ido haciendo Y de hecho hace poco Hemos hecho alguno Sí, claro Mira, autorregalos O compras de una navidad Claro Estas navidades Me hice uno Y no pasa nada Y creo que es parte del hobby Claro Evidentemente Pero a nosotros No nos casamos Pero por ejemplo A mí Pongo a comparar vídeos Y me hace mucha más ilusión El que hicimos De juegos pasados De Play 4 Ya Me quedamos 80 y pico juegos Entre los dos De juegos Que tiene 200 visitas el vídeo Y luego el de las compras De no sé qué Tiene 500 O más O mil Pero sí, sí Pero me da igual Me gusta más Haber hablado en un directo De 80 y pico juegos Que hemos jugado entre los dos Que de 5 juegos Que me he comprado Que no sé ni de qué van Entonces O sea un mínimo Lo que pone en Wikipedia Entonces Prefiero el haber hablado De juegos No sé Me siento más Estoy más cómodo Y más contento Y más orgulloso de mí mismo Claro Lo mejor que has vivido En Youtube Y lo peor que has vivido En Youtube ¿Qué te parece Youtube? Como canal O sea ¿Cómo están las comunidades? Como todo en la vida Hay partes buenas Y hay partes malas Entonces Yo creo que Youtube Es El ser humano Llevado Un poco A la exageración Al extremo Te puedes encontrar Cosas muy buenas Y te puedes encontrar Cosas muy malas Te puedes encontrar Cosas muy buenas Por dos motivos Porque hay buena gente Que la hay O por interés Es como la vida Pero llevado al máximo Es así Y cosas malas O sea Si ya de por sí En la calle Hay gente mala Que hace cosas malas Pues detrás de una pantalla Pues peor Porque encima No das la cara Entonces Bueno a ver Youtube sí Bueno no todos los canales Yo estoy hablando de comentarios Ah no Canales, comentarios Claro Hay de todo Hay gente de puta madre Hemos conocido gente de puta madre Y hay que reconocerlo Y ahí hemos conocido Gente que no vale la pena Ni saludar Ni mirar ¿No? Es que ni que exista ¿No? Entonces Hay un poco de todo Me quedo Me intento quedar con lo bueno Ya 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 A mi me acuerdo que Me decían una vez Mira te lo voy a decir así En plan Como de esto Me decían Cuando estaba en política Me decían Uy esto es lo peor Que vas a ver en En la vida ¿No? Que aquí Se tiran cuchillos O todo lo que sea Por un interés ¿No? Pero claro Al final pensabas Que dices Ostras Había un interés ¿No? Aparte de hacer algo ¿No? Si es un trabajo Sí Sí Pero es que yo Lo que he visto en Youtube Lo que he visto aquí en Youtube Y en comunidades y tal Es peor Sí Sí Peor Y encima es En muchos casos No es ni por un trabajo No no Es por Es por fanatismo Es también por Eh Al final Todo Llevado al fanatismo Todo ¿No? Como el fútbol también Por ejemplo Es malo Llevarlo al extremo Es malo ¿No? Entonces Pues en Youtube Pues también se ve mucho También se La gente se fija más en lo negativo Que en lo positivo Yo el primero ¿No? Pero ostras Sí que es más El salseo Tira más el salseo Y la crítica Que el buen rollo Y el hablar Por hablar de videojuegos Y todos tranquilos ¿No? Entonces pues Eh Claro Destaca lo Lo malo Como he dicho Prefiero quedarme con Lo bueno Sí porque al final Es lo que deberíamos hacer Todas y todos ¿No? Quedarte un poco con Con lo bueno Y intentar eliminar Lo malo Pero siempre lo malo Al final repercute más ¿No? Es como que te queda más Incrustado ahí Pero eso a todo el mundo ¿No? Y por eso Y si seguimos aquí Es porque Intento quedarme con lo bueno Fíjate que Por ejemplo Leí un artículo ¿Vale? Porque a mí me gusta Siempre explicar estas cositas Es un tonterías Pero leí un artículo Que la mayoría de gente Cuando busca en TripAdvisor ¿No? Por ejemplo un hotel O un restaurante Ya sé dónde quieres llevar Va a buscar Qué reseñas malas tiene Claro A ver qué han dicho ¿No? Sí, sí No pone en plan La más O sea cuando vas Vas a buscar La pestaña Lo más malo A ver qué es lo que han comentado De lo más malo Claro Pero igualmente Tienes 100 comentarios positivos Y un negativo Y tres malos Pero voy a ver Qué es lo que han puesto Esas tres personas De lo malo O tú mismo Es un comportamiento humano Que siempre tenemos O te fijas más Te han hecho 100 positivos Y un negativo Y te fijas en el negativo No en los 100 positivos Los 99 No, no Hay 101 Vale, vale Hay 101 Ok Porque sí Entonces es así Estamos hechos así Siempre pesa más Lo malo que lo bueno Entonces intento Pues siempre Equilibrar eso Y quedarme con lo bueno Si no, no estaríamos aquí Yo creo Venga va Vamos acabando Y pasamos ya A hablar un poco ya Del futuro Del futuro Venga va Lo mejor que ha pasado Estos 5 años Hostia Es difícil, eh Sí Esta pregunta no te la esperabas Por eso Mola bastante A ver Primero Conocer gente interesante Sí, yo creo que lo mejor Hemos sacado amigos De aquí De podcast y de youtube Hemos sacado amigos Amistades Gente con la que Quedamos En persona Día de hoy Bastante Frecuentemente Es en plan Que si ahora se acaba el canal Sí que hay gente Que ya serán amigos Para siempre Hombre, por supuesto Es lo mejor Claro Yo para mí es lo mejor El seguir compartiendo Videojuegos contigo Para mí es muy bueno Vale Es muy positivo Y Pues esto Un poco La comunidad Que se ha creado Es como El poder Seguir compartiendo Estas aficiones Sea con youtube Sea con canales de telegram Que tenemos Sea en los podcast Sea donde sea Entonces por a mí Eso es lo positivo Es lo mejor Que pueda haber pasado Y yo que sé Y aprender mucho De uno de mis hobbies favoritos Conocer gente Y aprender Sí Aprender y seguir compartiendo Este hobby Es así Porque a ver Tengo dos grandes hobbies Videojuegos y música Y pues seguir compartiendo Uno de ellos Pues Bueno Los dos ahora Ya veremos por qué Pero 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 no sé Es algo que es positivo Y es lo que más me ha gustado Claro ¿Y lo peor que ha pasado En estos cinco años? Cabrón Sinceridad Te he dicho que es un Bueno Cierto acoso De una comunidad Cómo lo así Sin decir nombres Cierto acoso De una comunidad Sí A mí me sento mal Me sento muy mal A nivel de De estar mal Psicológico De cabrearme muchísimo No psicológico Pero psicológico Es una emoción Sí Ansiedad Ansiedad Rabia Y decir Joder Tío Cómo ha pasado esto De cómo ha pasado Y cómo te defiendes Ante Ante esto Tantas barbaridades Y Claro Y sin poder defenderte Y sin poder defenderte Es como una Yo me acuerdo ese día Que llegaste a casa Diciendo Pero que es que Que está pasando Pero un ataque de ansiedad Que tenías en plan Pero qué está pasando Y rabia Mucha rabia Ira 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 Y entonces pues También yo soy una persona Que A mí me costó mucho Ponerme delante de una cámara La verdad Y tú lo sabes Soy bastante tímido Y me costó mucho Ponerme delante de una cámara No lo parece No lo parece Bueno igual ya no lo soy No pero Yo creo que Eso es cosa del pasado Claro Yo en el pasado He sido muy tímido también Y claro Me costó mucho Ponerme delante de una cámara Y hablar Por hablar Y claro Ciertos comentarios Que me sentaron muy mal Y dije Hostia Es como que Me reprimí otra vez Me volví a refugiar En el niño interior Y me sentó muy mal Y es como que Quise Dije tío No paso ya de estas mierdas Y tal Pero no al final Bueno Todo salió para adelante Y es como que ya Pasé de eso Directamente Y dije Vale mierda Lo mejor era pasar Al final el tiempo Nos ha dado la razón Sí nos ha dado la razón Y hemos seguido bien Y ya está Y no pasa nada Y la decisión La mejor y la correcta Que hicimos Por supuesto Por supuesto Por supuesto Volveré a hacer Mil veces más Tampoco fue algo Decichón No fue algo No de irnos de la comunidad Lo antes posible Claro eso sí Claro Por supuesto Al final fue Acabaría pasando Igualmente Sí hombre Viendo las actitudes Que habían ahí De discriminación Sinófobos Había de todo Machistas De todo Lo mejor que Hubiese sido Pulling Acoso Lo mejor que podíamos hacer Es irnos corriendo de ahí Luego tuvimos las consecuencias Que tuvimos Por irnos Pero bueno A lo largo del tiempo Se ha ido demostrando tal Mira yo si pudiera borrar algo Es eso De todo lo que he hecho Es eso Es un tal vídeo Del Cash Converters Me está persiguiendo Hasta el día de hoy Ya Ya No voy a decir cuál Porque no quiero que lo veáis Pero es un vídeo Del Cash Converters Que no está en mi canal Que aún hay gente Hoy en día Ostras Rubén Te conocí a través de ese vídeo Y yo Mierda Pero claro Yo consentí a hacer ese vídeo Entonces no puedo decir Por supuesto Llamar a la otra persona De la que no me hablo Evidentemente Para decirle Borra este vídeo Hombre si pasara algo muy fuerte Que hiciera esta persona Diría Oye mira Borra esto Porque no quiero saber nada Pero como no ha pasado Dime consentimiento en esa época Y bueno Eso es lo que te persigue Sergi Última pregunta ¿Tiene futuro El Raccoon del Jock? No Espero que sí Espero que sí Es que ha sido No sacante Porque hombre Yo ahora Esta segunda parte Del programa Y vamos a hablar Un poco del futuro Cortito Porque van 40 minutos Pero bueno Es un programa especial Un poco de hablar De explicar un poco todo Tiene futuro Yo creo que sí A ver Para empezar Estamos trabajando En nuevas secciones Entonces Eso Pues Requiere un futuro Para explotar esas secciones Entonces Entiendo que habrá un futuro Fue filosófico eso Sí Me está gustando Como estoy hablando hoy La verdad No sé Yo creo que sí Que hay un futuro Al menos Un mínimo Un mínimo de futuro Hay No sé si muy largo O muy corto Pero hay Yo no sé cuánto O sea Yo no sé Tú puedes decir No sé en qué época estamos No sé si decir Mira estamos en el ecuador De lo que es el Raccoon del Jock No lo sé No lo puedo decir Es imposible saberlo Pero sí que Pienso que si se están inventando Nuevas ideas De qué hacer o no Es porque se quiere mantener esto Claro Por supuesto ¿Qué es lo que digo? Renovarse A eso me refería Al final cada año Siempre hemos tenido Un debate tuyo De qué hacemos De cómo nos renovamos Y bueno Y lo que vamos a hacer A partir de ahora Si te parece bien Aquí se acaba la entrevista Ya se pica Ya puedes respirar Está cómodo Puedo hacerte más preguntas Si quieres Bueno Igual me van surgiendo Cosas para decir Sí, sí En plan Oye que si quieres insultar A alguien aquí No, no, no Sergi Vamos a hablar un poco De las tres secciones Que son iVox Que es donde hemos trabajado Vale Bueno La palabra trabajado Tampoco Sí, donde hemos estado Sí, sí Que es iVox Podimo Y YouTube Lo más Que hemos estado Vale Vamos a hablar de iVox Vale ¿Qué hay, Sergi? Porque poco a poco Se ha ido viendo un poco Que se ha ido cambiando Un poco la programación ¿No? Hay cosas de Pues que Hablar de noticias Todo el mundo la hace Entonces pues como que Claro Si vas a hablar de noticias Recopilábamos noticias Además Igual había alguna Que eran dos semanas tarde Ya, ya Es como que Microsoft ha comprado Tal Y hace un mes Que te ha doblado todo el mundo El Racco News Se convertía El Racco News Era el Remember News Sí, sí Era como Lo que sé Que llegan los periódicos tarde ¿No? Claro Nosotros tenemos que quedar Cuando se puede para grabar Hay noticias que es que Las teníamos Las íbamos apuntando Pero Tío, que no podemos hablar de esto Ya hace de 15 días Esto no puede pasar Que esto no es una realidad Había alguna vez Que ya ni Había cosas que ni decíamos Por eso dije Tío, es que esto ya no No tiene sentido Hablar de ello Sí, sí Y otras noticias Que grabábamos Que íbamos a hablar Pero ya habían cambiado Totalmente lo que teníamos que decir Porque ya había una contranoticia Que pues no confirmaba O era un rumor Que se canceló el rumor Que se borró Y luego volvió a aparecer No sé Era todo un show Básicamente Entonces Ha ido cambiando ¿No? Primero los especiales De YouTube Que creo que valían la pena Poner en podcast Algunos especiales De momento Vamos a seguir haciéndolos Cuando se hable De debates interesantes Importantes Que creo que sean De buena divulgación En formato podcast No todos los debates Lo son Evidentemente Si es uno Pasar el rato En plan Porque me apetece Charlar con la gente Eso no va para podcast Pero si hay un debate Muy interesante Y que la gente opina Muy interesante también Del debate y todo Pues hostia Esto hay que ponerlo ¿Sabes? Para recordarlo Sí, sí La La Sección esta De mi habitación Que ha ido funcionando Hasta el 14 o 15 programa No sé cuántos llevo Que es mi sección ¿No? Sí Va a cambiar el nombre La honesto Y todavía Enfocando un poco Y va a ser una sección Que bueno Ha ido mutando Entre lo que empezó A lo de esto Y va a ser una sección Un poco más de opinión De noticias Donde habrá Redos también interesantes Será más Tipo Sociedad Pero dentro del mundo De los videojuegos Y el ocio Evidentemente De redes sociales Pero también Que abocan a cosas Que han pasado O cosas que han hecho Algunas personas O que han dicho ¿No? Y pues puede ser Que participe gente Dentro también O sea Yo puede ser Que en Dicha sección Una sección Pequenita Dentro del mismo programa Oye Mira He hablado Con tal persona Que nos manda esto Para hablar de este tema Yo que sé ¿No? Ahora lo voy a decir ¿No? Si lo está Escuchando Pues se va a enterar Quiero hacer Quiero preguntarle A Big Mania Si quiere hacer Una mini sección En un momento En un programa De estos Para hablar sobre El fin de las revistas físicas Y como él En su podcast Habla mucho de revistas Pues creo que es una persona Adecuada Adecuada Para hablar de esto Entonces pues Ya se lo preguntaré En unos días Cuando pueda Y esto ¿No? Pues ir a eso Cambiará el nombre De mi habitación Pero seguirá un formato Que irá mutando A algo así Vale Y yo sé Aparte de programas especiales Que también habrá Pues de Lo típico Porque queremos hacer Programas especiales De PSP De Playstation 1 De Playstation 2 Ahora que hemos hecho Sí Tú Nace una nueva sección Nace una nueva sección Nace una nueva sección Y yo como eres tú El autor de esta sección Preséntala tú Porque Es que tiene 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 A ver Me veo un poco Me he visto obligado A hacer esta sección ¿Cómo que obligado? Porque por ti No, yo no he sido el culpable Porque yo no he sido el culpable Además este nombre No lo he inventado yo Ni tú Es cierto Pues se trata de Menos teatro Es una sección Que se llama Menos teatro Que es un poco Pues llevar Lo que era el sofá A podcast Pero yo solo Bueno, puedes estar tú Evidentemente Bueno, algún día Me invitarás Si quieres Por supuesto O igual lo hacemos Los dos ¿No? Pero principalmente Hablaré yo En este caso Entonces pues Es como llevar un poco El sofá A podcast Es decir Hablar de todo aquello Que Que pica Que escuece un poco Y Primero para mi bien Para quedarme yo A gusto No será faltando el respeto Evidentemente No será nada Que digas Ostras ¿No? Pero Habrán frases de Una paliza te mereces No Pero temas Que no son tan Del agrado De No tan No críticos Pero bueno Hay cosas que yo creo Que hay que hablar Y no se hablan ¿No? Entonces pues Temas tabús Temas un poco tabús Si No pero Pero sin llegar al extremo De Que todo morbo Ni buscando salseo Ni morbo Ni ya Solo dar mi opinión En estos temas Y evidentemente Me puedo equivocar Evidentemente Bueno es tu opinión Claro Pero puede ser Hostia tío Aquí te has pasado ¿No? Pero Pero A ver Sergio Yo no creo que te equivoques Las opiniones no son para fomentar debates Si Exacto También Entonces pues Es un poco hablar de temas Un poco ya Tabús ¿No? Y Y bueno Hablar de ellos Pero de forma constructiva Y ya está Un poco Un poco esto Temas así Pues lo que tocábamos en el sofá No sé si alguien de aquí Recuerda lo que se tocaba en el sofá Pues lo del sofá Básicamente A mí me parece muy interesante Y mola la palabra Menos teatro Menos teatro Menos teatro Se oirá la palabra La frase del moriño Teatro del bueno Teatro del bueno Esto lo tengo que poner Sí Hay que ponerlo Hay que ponerlo en la intro Pues eso Esa descripción será A ver qué tal A ver cuando empiezo Pero Pero sí Tengo temas ya pensados Sí Tengo ideas Ya tienes una lista preparada Sí Tengo unos cuantos temas En nada te pongo a grabar Y aquí ya lo sabes Perfecto Bueno eso En lo que consta de iVoox Pues más o menos Pasa a tener esta sección Los especiales que haremos Exclusivos Los directos Que los resubiremos Algunos aquí La sección en mi habitación Que cambia de nombre Y menos teatro Serían un poco Lo que englobaría El Raccoon del Job Este 2023 Básicamente esta temporada Se hará eso Vamos a Podimo Podimo ¿Qué pasa con Podimo? Es una plataforma Que a mí me gusta Pero que no tiene repercusión ¿Por qué? Muy básico Es un programa de pago Sí Claro Cuesta más llegar Y no estoy descontento Por el número de seguidores Que está teniendo El programa Porque tenía la última 118 seguidores Una locura Que para ser nosotros Pues claro Ahí tú ves a alguien Y ves a nosotros Pues ¿Quiénes son estos dos? Sí, exacto Pues no está mal El problema es que No llegamos a la Al ser de pago Las comunidades Donde nos movemos Más que es en el mundo De los videojuegos Entonces la gente ahí Paga más para escuchar Audiolibros Para escuchar programas de humor O de videojuegos Más repercusión que nosotros Evidentemente No hay muchos No lo sé No, de exclusivos Ahí no Pero me refiero A que es difícil La gente que se suscribe A Podimo Es gente que busca Audiolibros Historias de humor Misterio Bueno, un poco Otras temáticas Por decirlo de una forma Y siempre promocionan Más otras temáticas Que no concuerdan Con lo que Hacemos nosotros Entonces por ahora Estamos acabando La temporada Que teníamos pactada Y llega el descanso Donde pues debatimos Y debatiremos sobre Mira, te decía Mandia al spam Debatiremos sobre Si seguirá O no seguirá A Podimo Por ahora acabaremos Que ya se acaba La temporada Y ya decidiremos Qué tal Más o menos Y luego vamos a A iVox A iVox Sí, ya hemos hablado Youtube Serio, a ver Youtube va a cambiar Un poquitín En las formas ¿No? O sea, secciones Van a haber unas cuantas nuevas Pero más o menos Lo que queremos mejorar Sobre todo son los directos Sí Sobre todo el papel Que hemos dicho antes La palabra es OBS Sí, es el Un poco Modernizarnos ¿No? En ese sentido Que nos da mucho más Mucho más abanico De posibilidades El poder hacer Los directos de esta manera Porque puede Intervenir mucha gente Podemos hacerlo más interactivos E invitar a gente Más si cabe A eso me refiero Claro Y de esta manera Yo creo que lo podremos Solucionar ¿No? Es como la La tarea pendiente Siempre ¿No? Del dragón del jog En Youtube al menos Que es eso El colaborar De esta manera No solo en el chat Sino que Pues verbalmente O en Pues vídeo O todo es un debate Abierto para todos No sé Yo creo que va a estar Muy interesante Sí Me gustaría mejorar También la escenografía Un poco de todo Porque claro Estoy acostumbrado A ver el armario aquí La ropa tendida Claro Es como un poco Vamos a decirlo Como es El problema es Donde grabamos No tenemos un sitio Setup así Un sitio guapo Con leds Me molaría Que fuera estéticamente Mejorar un poco eso Es algo que queda pendiente Al igual que También me gustaría En algunos directos Hacer lo que hicimos De prueba Mejorando los audios Y todo Porque ya Vinaremos a ver Las micros Y tal A ver que tal Por ejemplo Lo que hicimos Con el caso Del especial de PSP Me gustó mucho el formato Pasa que sí que es cierto Que con micros El audio hay que mejorarlo Con micros Y yo creo que irá mejor Y ya está Invitar a la gente A casa tuya Ya online Si no invitar a tu casa A hacer un debate Sí, sí, sí Y eso es lo que Un pica pica Ya sería la hostia Unas cervezas Yo sería la hostia también Pues mira No estaría mal como idea Y que la gente participe De ese debate Es como algo Interesante No ves eso En plan Cata de birras Toma ya No 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 en plan Ahí todo En cámaras En plan Que ves cada cámara No, no, no Una cámara central Y la gente hablando Y la gente hablando ahí Y que pueda La gente participar del chat también O incluso interactuar Claro Y alguien que se dedica a leer Y ya está Tengo eso pensado Vas a ser tú Seguramente El conductor del programa Vas a ser tú Seguramente Por descarte Bueno, pero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No soy yo Y bueno Y alguna cosita más Aparte de estos directos Hay algunas sorpresas Que no podemos decir todavía Porque No es porque no quiera decirlo Sino porque No me gusta hablar Hasta que no tenga las cosas preparadas Porque luego fallan Y luego dicen Ostras En plan No lo han llevado a cabo No Tengo que tenerlo concreto Y claro que quiero hacerlo Lo que sí que voy a hacer Y tengo pendiente Son dos cositas Que es No serán nuevas secciones Pero sí que La sección esta de Hablar de tiendas Más desconocidas Ya no como en plan Bueno ¿Qué van a hacer estos De ir a grabar tiendas? ¿No? Sino es en plan Porque Vemos últimamente ¿No? Que hay un montón de A mí me ha tocado mucho El cierre de Fun Factory Sí A mí también La verdad Y es como En ese vídeo Intentar Con poca repercusión Porque es la que tenemos Pues Que sea ayudar A dar visibilidad A algunas tiendas Que no son conocidas O al menos un reconocimiento Sí Un pequeño de A través del Fun Factory Me ha escrito gente Entonces parece que Llega alguien ¿No? Entonces pues eso es lo que me gustaría ¿No? Y aparte de ir Que tengo pendientes De ir a casas ¿No? A grabar algunas colecciones Pero no tochas Sino de colegas Ya, ya, ya Que nos han invitado Que a lo mejor Tienen una colección más humilde Pero que es igual de valida Que la Humilde Que se van viendo Últimamente por Youtube Ya, ya Me refería a eso No me refería En comparación a la mía Aunque seguramente Que todas las restas Son más grandes Que las nuestras De colecciones Y Y a eso me refería En plan Pues Oye Me apetece Este año me apetece Ir a algunas Ya que Es que encima No nos hemos preguntado Que nos han invitado Sí, sí, claro Es lo que me gustaría Y aparte de estas cositas Alguna sección nueva Bueno, sí Hay una sección nueva Se ha estrenado recientemente Y te la dejo a ti Bueno Como he dicho antes Mis dos hobbies son Videojuegos y música Y esta semana Pasada El sábado Se estrenó Nueva sección Que es Raccoon Music No me maté mucho con el nombre Hay que reconocerlo Pero Dije Bueno, así mismo Raccoon Music Donde hablaré de Mi pasión Que Lamento decirlo Pero mi primera pasión Es la música Y luego van los videojuegos Y eso que los videojuegos Me los amo con todo mi corazón Y con toda mi alma Pero La música va Un pelín por delante Entonces pues Todo Quiero enfocarlo Un poco a A compras Pero ha sido un video de compras Tío, tiene cojones O sea, aquí Aquí No hay que hacer videos de compras Y mi primer video Es un video de compras De música La diferencia es que Cuando compro CDs Ya me los he escuchado Entonces Los conozco de pe a pa Y puedo hablar en profundidad De ellos Porque yo siempre He comprado música Física Digital alguna también Pero sobre todo física Toda mi vida Desde pequeño Estoy acostumbrado A irme a comprar CDs Haber escuchado dos singles Y comprarme CD Porque me gusta indagar Me gusta Averiguar Me gusta descubrir ¿No? Y Llevo toda la vida así Entonces llevo muchos años Escuchando música Muy diferente Muchos grupos Han pasado por mis orejas Y Y nada Quiero Pues quiero hablar Es que no es compartir Ni darle acciones No Es hablar Es sacar toda mi Mi pasión Y hablar de mi pasión Al final es Tengo Llevo muchos años Queriendo hablar De este tema Y tengo ganas De Desahogarme De un poco De todo esto Y hablar Pero vale Hay una cosa que De que vamos a hablar De reggaetón Rosalía No Claro Espérate Ahí va a ir ahí Entonces pues Quiero enfocarlo Evidentemente En los gustos En mis gustos personales ¿No? Que va todo pues Dentro del rock Metal ¿No? Pues todas las ramas Que son No metal Sobre todo dentro del metal Me gusta mucho Rap metal Hardcore Hardcore metal Post hardcore Hardcore punk Pero no es Hardcore Muchos Demasiados Punk rock Grunge Post grunge Todos estos Estilos Rock industrial Metal industrial Ahí hay un poco de todo Muy enfocado a los años 90 Como digo en el primer vídeo De la sección Me gusta mucho Esa década Me gusta mucho Lo que Lo que surgió ahí ¿No? Lo que surgió Y lo que maduró Ahí Y Y todos los grupos actuales Que dependen de esa década ¿No? De esas influencias Entonces pues Me gusta mucho Hablar de esto ¿No? Y Creo Sinceramente Creo que conozco Bastantes grupos Conocidos y desconocidos Y me gusta hablar de ellos Me gusta hablar Yo soy una persona Que siempre se ha empapado mucho De la historia de los grupos He leído muchas entrevistas Siempre he comprado revistas Y si no las tengo Indagó por internet Me miro Sigo leyendo Entrevistas en inglés Yo te perdona Y no es por echar flores Ni nada ahora Pero si creo que hay una persona Que yo conozca Que está capacitada Para hablar de esto Y de recomendarnos cosas Eres tú Joder gracias No no es de verdad Es que yo escucho a veces una canción Y tú sí Y se llama tal 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 De tal grupo Y el cantante Se fue a otro grupo Y no sé qué Y el otro cantante Falleció por cocaína ¿Sabes? En plan Soy toal Sí soy toal Y yo no Pero ostras Que dices Que yo no sé tanto O sea Ahora te ha llegado un CD Que no voy a decir cuál es Un metal alemán Pero ¿De dónde ha salido esto? Bueno Son conocidos Dentro de Alemania son conocidos Claro Dentro de Alemania Sí Bueno A nivel europeo Sí Bueno No Pero A ver Para mí sí Claro Pero es que yo ¿Tú nos vas a enseñar grupos Que tienen 50 seguidores Como mucho a veces Algunos No estos no Pero sí Hay grupos que Bueno Que no son muy conocidos Por desgracia Y grupos de aquí De aquí españoles O de habla hispana ¿No? Que Pues que no tienen seguidores O que no los han tenido Y por eso ya no están tocando ¿No? Entonces Siempre me he intentado empapar mucho Al menos los géneros Yo toco los géneros que toco Pero me empapo mucho de ellos ¿No? Entonces Pues lo que decía En muchas entrevistas Me he leído Me sigo leyendo entrevistas Me he gustado buscar mucha información Yo Época MySpace Supongo que la recordaréis Yo iba de MySpace En MySpace de grupos Escuchando otros grupos Entonces yo Me tiraba tardes enteras Después de clase Descubriendo grupos Y apuntándolos en listas Y era así Y iba escuchando Y se me gustaba bien Y No sé O sea Era una obsesión Una especie de obsesión Entonces he escuchado Muchísimos grupos Y Y Y Y Y Y Yo tengo ganas de escuchar Estas secciones Y sigo escuchándolos Y claro El primer vídeo Ya que estamos Pues fue un poco De las últimas compras De meses Y de incluso años Porque tampoco es que compre tanto Y Y nada Es Ya No a nivel de enseñarlo Sino a nivel de recomendaciones Aparte también Saqué recomendaciones De grupos no conocidos Que ya no están Y bueno Conocidos entre comillas Y Y nada Pues irá un poco enfocado en esto En Sobre todo en recomendaciones En lo que voy pillando Creo que sea Tipos recomendación De grupos españoles No metal Que ya no existen Mejores No metals De los años tal O para mí O grunge De tal Grupos españoles De gru O sea ¿Será una cosa así? Sí No No españoles Pero pues mira Serán temáticos también Algunos vídeos Sí Por supuesto O incluso de algún grupo En particular De algún género en particular De algún género De una región Un popurrí Evidentemente Pues compras Lo último que me ha llegado a casa O crónicas de conciertos Porque yo voy a conciertos Pues tengo una idea que tengo Porque mira Tengo dos Tengo dos entradas pilladas ya O sea Para dos conciertos Uno para mayo Y otro para julio Así que ¿Se puede decir los nombres o no? Sí Sí, sí Y son bastante Si no, no es Si es Sí, no Y encima son bastante El mismo rollo O sea Tengo entradas para Que esto es reciente Porque un colega me lo dijo Y me compró una Y se la pagué hace nada Voy a ver a NoFX Que viene en mayo Viene el mes que viene Que es su última gira Es su último concierto Aquí en España Porque llevan 40 años ya Creo que llevan 40 Puede ser Y bueno Se retiran Ya es lo de España Exacto Ya llevan un buen bagaje Y quiero ir a ver No los he visto nunca Y quiero ir a verlos La verdad Y luego voy a Descendants Es un festival Hay más grupos Pero también viene Good Readance Descendants con Good Readance Un artista invitado Y estos dos grupos Me gustan muchísimo Entonces pues Joder Mato dos pájaros Un tiro Y Pobres pájaros No Pájaros no No entiendes Pero Son dos grupos Que me gustan mucho Y quiero verlos Y sí que son un poco Del mismo estilo Bueno Si alguien los conoce Pues NoFX Creo que no nos falta Presentación Dentro de lo que es El hardcore melódico Skate punk O punk rock Directamente Y Descendants Pues un poco lo mismo También yo Para mí son los precursores Del punk pop Lo que luego venía a ser Blink Sum 41 San 41 Blink 182 Y estos grupos El precursor es Descendants Yo creo que les deben A ellos todo Y reconocido además Porque lo han dicho Y Good Readance Pues es también una mezcla De hardcore melódico Punk rock Skate punk Me gusta llamarlo así Muy buenos De verdad Son veteranos también Y son un grupazo Y todo esto gente Lo ha dicho Lo ha dicho todo esto Sin guión ni nada No sabía ni de qué iba esto En plan Ya bueno No sé Por eso digo Que creo que eres Una persona bastante adecuada Para hablar de esto Bueno No sé Eso no tengo que decir yo Pero bueno Pues pasaros y verlo Es pasión Al final es pasión Y me gusta mucho hablar de esto Y nada Ya como músico frustrado Pues no sé No se hablo de lo que escucho Aquí el político frustrado Y el músico frustrado Hablando de videojuegos Y música En fin Sergi Pues hasta aquí El programa de hoy Este especial O sea Bueno Un poco explicar un poco Lo que va a ser Lo que va a haber este año Un poco Aunque estamos comentándolo en abril Vaya tú Ya ya Un poco A finales de abril Un tercio del año Pero bueno Es que era el 5 aniversario Y que mejor que contar todo esto Un poco de cómo ha ido Y lo que nos espera Que en un programa así Aquí De Tranquis Con vosotras y vosotros Los que Os tenemos que agradecer Siempre que nos escuchéis Por aquí en podcast Y los que nos veis Evidentemente también en Youtube Sergi Pues nada Que sean muchos éxitos Con esta sección Las secciones nuevas Por 5 años más ¿No? Al menos Por 5 años más Al menos A ver si llegamos Y nada Y espero que no sea Este el último año Por supuesto Nada Esperemos que no Bueno bueno Lo pensaremos ¿No? Pero no Ojalá que no Ojalá no Gente Muchísimas gracias Como siempre por oírnos Y nos vemos En próximos directos En próximos vídeos Y en próximos programas Que en nada Tendréis aquí subidos Chao